¡Hola a todos! Bienvenidos a DobleClick. Yo soy Mirta Ibañez y estos son nuestros titulares. La ExpoTik 2012 presentó todas las novedades del mundo tecnológico. El equipo de DobleClick estuvo allí y hoy te contamos parte de lo que fue esta gran feria. Muy bien, empezamos con el programa y muy atentos todos los amantes de la tecnología, pues el equipo de DobleClick asistió a la ExpoTik 2012 y en la siguiente nota te presentamos todos los detalles de esta gran feria sobre tecnología en ordenadores y estilos de vida. Cliqueros, ¿qué tal? Y en esta oportunidad hemos llegado a un lugar en el que todo amante de la tecnología tiene que llegar. Estamos en el ExpoTik 2012. Esta feria ha sido uno de los eventos más esperados y boceados del año, no solo por sus principales atracciones, sino también por la presencia de grandes corporaciones del rubro tecnológico. Cada una de ellas presentó nuevas soluciones preparadas para este año en distintas categorías. Pero como el despliegue de la ExpoTik fue tan grande, en esta oportunidad les presentaremos todas las novedades solo en el campo de computación y estilo de vida. Como amante de la tecnología, nada dejaba de sorprenderme. Pero definitivamente lo que me dejó sin palabras fue la casa del futuro de Samsung, ya que contaba con todo lo que un geek quisiera tener en su casa. Luis Jara, representante de la marca, nos recibió y nos contó todo sobre estos novedosos aparatos. Como sabes, el futuro para Samsung es hoy. Entonces tenemos una línea de productos para toda la casa que hoy son más smart o más inteligentes que nunca. Una vez allí, lo que más jalaba la vista era el Smart TV, que planteaba una nueva experiencia de ver televisión. Tiene una tecnología que permite interactuar con el televisor a través de la voz y a través de las manos. ¿Cómo es esto? Yo puedo, mediante algunos comandos, hacer que el televisor se prenda, diciéndole hola, televisor. Se va a encender el televisor y voy a poder interactuar con el televisor diciéndole, el televisor levanta el volumen, el televisor baja el volumen, cambia de canal, no cambies de canal. Voy a poder acceder incluso al internet. Voy a acceder al internet, me va a llegar a una página, un buscador de internet. Voy a poder ingresar a través de mi voz a una página, por ejemplo, poner ATV. Va a aparecer ATV, voy a levantar mi mano y a través de mi mano, el televisor con la cámara que tiene en la parte de arriba va a detectar mi mano y la va a usar como un mouse. En el resto de la casa nos encontramos con la Samsung French Door, una refrigeradora que a mí me impactó y estoy seguro que más de una mamá quisiera tener en su casa. Entre sus principales características estaban 800 litros de capacidad, compartimientos y anaqueles de puerta muy amplios, el conservador ubicado sobre el congelador, cajón de temperatura independiente con control digital, congelador extra grande capaz de guardar hasta 3 pavos juntos. Y para cerrar con brocha de oro, una lustradora aspiradora inteligente que funciona sola y una lavadora Smart que puede ser controlada a través de un smartphone de Samsung. Solo debes sincronizar ambos dispositivos y listo. Y si te preguntas qué pasa cuando termine el proceso de lavado o sucede algún error, atento a lo siguiente. En mi celular recibo la notificación de que ya terminó mi lavado y por decir si hay algún tipo de error, si la puerta de repente yo la cerré mal y no comienza el proceso de lavado, me sale el código de error en mi celular. Definitivamente la Ex-Boutique ha dejado satisfecho a más de un amante de la tecnología. Y si quieres saber más sobre las novedades que nos trajo, atento a la programación de doble clic.